Música Dependiendo que tan fácil podamos hacer esta máscara o no que se debiera empezar por este porque el proceso de hacerlo es bien plástico y ya tiene como su historia, su cosa o sea mientras se va haciendo la máscara ya pasa algo cuando queda cuadrada y ya empieza a jugar se enciende el video y ya se empieza un juego eso ya tenemos una narrativa plástica al menos no estoy de acuerdo, es que yo no me quedaría cargando esto no, pero debemos plantear algo para eso turnos turnos puede ser una opción chau 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.